El segundo bloque de Rugir de Motores, y lo decíamos al abrir el programa, comienza el Rugir de los Motores este fin de semana, y allí en el Valentín Lauret, este mítico escenario del norte cordobés, en Colonia Carolla, va a ser el epicentro o el escenario de una nueva fecha del campeonato Córdoba-Tierra. Allí es donde realmente corren diferentes categorías, hay cinco categorías que están en competencia durante todo el año, que en la última fecha se desarrolló en Villa del Rosario, allí donde un cruz de lejeño se trajo el triunfo en la categoría de los areneros Fuerza Libre, como Ricardo Mancino, que le hizo muy pero muy bien a él y a todo el equipo, por supuesto, con las ganas del Pancho Mancino, también en esta categoría, de poder llegar. Si puede llegar con un motor nuevo, puede estar con un motor nuevo de mayor cilindrada, recordemos que el Pancho está corriendo con un 1.600 en esta categoría, y la mayoría están corriendo con motores 2.000. Es muy posible que el Pancho Mancino esté en esta competencia también con un motor 2.000 en las próximas horas, se va a estar confirmando esto, si llega o no con ese motor, de lo contrario, si no puede llegar con el motor nuevo, lo estará haciendo con el viejo y batallador 1.600 que tiene el Pancho Mancino, y que también alguna vez lo llevara al campeonato en la categoría de los areneros Fuerza Libre. La actualidad de Carlitos Rebufo también es totalmente tranquila, esperando esta competencia como para tratar de volver a ser protagonista y estar dentro de los puestos de vanguardia. Recordemos que dio la gran sorpresa, dio el gran batacazo en las dos primeras fechas en asfalto, y luego en la tierra no las ha tenido todas consigo. Diferentes problemas en la máquina, León le han permitido de alguna manera estar en los puestos de vanguardia. Pero bueno, de acuerdo a lo que hablamos con Carlitos y con todo el Team Rebufo allí, han tenido un tiempo bastante importante como para ajustar detalles en la máquina y por supuesto dejarlo a punto para esta competencia que se va a desarrollar allí en Colonia Carolla. Pero lo de Rodrigo Tolosa también está tranquilo, hace un par de carreras que no corre, ha tenido tiempo como para poder estar arreglando y poniendo y llegando, pero las cuestiones presupuestarias también lo aquejan al piloto Cruz del Ejeño y está allí en una pequeña duda por si puede estar o no en esta prueba o en esta fecha del Córdoba Tierra allí en el Valentín Laurel. Seguramente lo va a estar haciendo, seguramente le va a servir también para probar algunas cuestiones con miras a la fecha en Cruz del Eje en el próximo mes de septiembre y como decíamos al abrir nuestro programa, se va a estar llevando a cabo en nuestra ciudad de Cruz del Eje. Próximo domingo entonces, en el Valentín Laurel de Colonia Carolla, una nueva fecha de Córdoba Pista, allí Fiat 600, Arenero Fórmula 3, el turismo promocional 1100, también la categoría del TC 47, realmente todo un gran show, un gran circo allí en el Valentín Laurel de Colonia Carolla y por supuesto si usted tiene ganas de darse una vuelta, darse una vuelta porque comienza muy temprano a las 10 de la mañana y termina alrededor de las 18 horas y realmente es un espectáculo muy pero muy importante que vale la pena disfrutar de este Córdoba Tierra. Nosotros por supuesto vamos a estar allí y la próxima semana le vamos a traer imágenes por supuesto de lo que se esté desarrollando o lo que esté sucediendo con las diferentes categorías del Córdoba Tierra allí en el Valentín Laurel. Dejamos la pista, nos metemos en el rally porque este próximo fin de semana se va a llevar a cabo una nueva fecha del calendario provincial, como decíamos, con epicentro en Mina Clavero y el cronograma es el siguiente, va a comenzar o va a abrirse el fuego el viernes por la noche a las 20 y 30 horas allí en la plaza de Mina Clavero, precisamente casi al frente de la casa paterna de Jorge Raúl Regalde, como ya es toda la tradición, allí se va a poner en marcha el rally. El sábado la prueba especial número 1 va a ser una de las más tradicionales del calendario cordobés como es el Julio César Mina Clavero, a las 10 y 48 del sábado, a las 11 y 38 se va a poner en marcha San Lorenzo Panaholma, a las 14.09 se va a repetir el Julio César Mina Clavero y a las 14.52 se va a repetir San Lorenzo Panaholma, poniéndole punto final a la actividad del día sábado mientras que el día domingo se va a estar completando el rally de Mina Clavero con las siguientes pruebas especiales, Panaholma el Mirador a las 9 y 18 del domingo la prueba especial número 6 va a corresponder a Ciénaga de Allende, Mina Clavero a las 9 y 56 tiene horario de largada, mientras que la prueba especial número 7 tiene horario de las 12.02 se repite Panaholma el Mirador y a las 12.40 se está repitiendo Ciénaga del Coro Mina Clavero para poner punto final al rally de Mina Clavero. El campeonato hasta el momento está de la siguiente manera en las diferentes clases en la N4 Mauro Clavero el piloto de Río Tercero es el que manda con 124 puntos Diego Pereira el de la Falda tiene 103 puntos y está segundo Germán Suárez el de Villa María está tercero y tiene 79 unidades en la NB en la segunda categoría más importante del rally provincial Federico Cadamuro es el puntero con 108 unidades 97 puntos tiene el piloto de la ciudad de Cruz del Eje Heliomurgia Heliomurgia en la tercera ubicación está Rafael Herbas con 60 unidades en la A1 Agustín Barrandegui el piloto de Alta Gracia tiene 97 puntos Leonardo Gariglio tiene 91 puntos y está segundo y realmente se pone al rojo vivo esta competencia porque allí seguramente Leo irá a restar algunos puntos como para acercarse un poco más al bravo piloto de Alta Gracia la tercera ubicación es para Germán Boaglio con 84 unidades en la N1 el que manda es el piloto de Río Tercero es Ezequiel Simeoni con 97 puntos Nicolisi el piloto de Achiras allí en el sur cordobés está segundo con 61 puntos y Maximiliano Grandis está tercero con 59 puntos en la N2 la categoría más chica del rally provincial está encabezada por Héctor Montoro con 99 puntos Juan Carlos Grasso tiene 77 puntos y la tercera ubicación es para Roberto Ganale estos son los, cómo está el campeonato en las diferentes clases, cómo se está desarrollando el rally provincial hasta este momento, les decíamos cuando abriamos el programa que va a haber actores primeros actores importantes que no van a tomar parte de este rally de Mines Clave pero por una cuestión presupuestaria